En efecto financiero, el impacto de una aprobación legislativa largamente anunciada. El infarto de López Obrador yo creo que es casual, pero la ausencia de Cárdenas también. Final monopolio estatal en la industria del petróleo en México destaca la prensa internacional. Los grandes ausentes en la discusión y aprobación de la reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. Lista para su estreno la nueva producción del monstruo japonés que cautivó a generaciones enteras. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y desde luego hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Quédese con nosotros, yo le invito, vamos a comenzar. Sin sorpresa, la reforma energética fue aprobada en el Congreso de la Unión después de agotadores debates en las cámaras de senadores y también de diputados. Y más allá de los episodios que el proceso legislativo ofreció, la modificación a la Constitución mexicana tuvo repercusiones en prácticamente la prensa de todo el mundo. Algunos de los diarios más influyentes recogieron este acontecimiento en México y lo calificaron como histórico. Para alcanzar y dimensionar este asunto, basta escribir la palabra Pemex en los buscadores en Internet y el resultado sorprende. Más de 55 mil 200 notas informativas apenas había sido aprobada la iniciativa de Enrique Peña Nieto. The Washington Post cabeció su nota informativa con un el Senado mexicano, aprueba a la industria del petróleo, acompañada de una fotografía de la senadora perradista Dolores Padierna. The New York Times escribió, el Congreso aprobó en lo general una histórica legislación que abre al mundo la industria del petróleo. Blomberg editorializó su información de esta manera, la Cámara Baja da paso a la apertura del petróleo y pone fin al monopolio del Estado. Y finalmente el periódico El País, tituló La Cámara Baja mexicana, avala la reforma pese a la resistencia de la izquierda. Aunque para otros medios en el mundo hubo asuntos que merecieron mayor atención, como el Gerald de Miami, que destacó su espacio el pasado 12 de diciembre a las mañanitas, que en el barrio de la pequeña Habana ofreció un grupo de mariachis y no es broma. Lo que está planteando la reforma es en qué términos se va a explorar y a explotar los hidrocarburos y en qué términos el Estado va a prestar el servicio de energía eléctrica. El artículo 25, tal y como queda, le da un giro a las empresas Pemex y CFE, ahora como empresas productivas del Estado, lo que significa que tendrán que salir del presupuesto, dejar de estar controladas por el presupuesto y ser más productivas y eficientes. El artículo 27 establece, por un lado, que el Estado sólo será responsable del servicio de control, planeación y la transmisión de la energía eléctrica, pero no de la generación de energía eléctrica y será también, tendrá bajo su potestad la exploración y la explotación de hidrocarburos, pero no su procesamiento, como estaba establecido hasta ahora, y que por otro lado podrá tener convenios, podrá hacer asignaciones, dice el decreto, a empresas productivas del Estado o a través de ellas a particulares para la explotación y exploración del petróleo. Don Alberto, justifica el nuevo paradigma que se haya planteado un proyecto de dictamen de tal alcance, es decir, que permita casi de manera total la participación privada, tanto en la exploración como en la explotación y la comercialización de nuestros hidrocarburos, incluyendo desde luego Comisión Federal de Electricidad. Bueno, yo quiero destacar que ya la participación privada está, tanto en PEMES, en las actividades de PEMES, como en CFE. Pero matizada, digamos. Relativo, porque en este momento CFE produce menos del 50% de la energía eléctrica, ya está siendo producida por la iniciativa privada y es proporcionada, es vendida a la CFE, pero en condiciones desventajosas. En este caso, en el servicio público de energía eléctrica, lo que realmente está haciendo la reforma es crear condiciones más favorables para que al Estado le sea menos oneroso la compra de esa energía eléctrica. Por otro lado, ya el modelo que se utiliza para ampliar la capacidad de generación ya no es permisible, dado que el monto de la deuda que ha contraído CFE es de tal magnitud que ese modelo ya no puede funcionar. Entonces, con esta reforma, los empresarios privados que hoy ya están en el sector produciendo energía eléctrica, tendrán que hacer sus propias inversiones y correr sus propios riesgos, sobre todo financieros, no como ahora lo está haciendo CFE. Y en el caso de PEMES, hay que considerar que los contratos de servicio que ya existen, por ejemplo, hemos comentado el caso de Chicontepec, en donde esos contratos de servicio han llevado a PEMES a una pérdida del orden de 35 mil millones de pesos en un periodo de dos años. ¿Por qué? Porque esas empresas privadas que ya están en el sector, que están haciendo las labores propias de la exploración y la explotación, finalmente no tienen riesgos. Dígame una cosa, don Alberto, usted que maneja también la estadística y el número, sobre todo en términos de exploración de esta región de Chicontepec, que está, me parece, incluido en esta definición de hoyo de dona. ¿Podríamos tener mejores rendimientos en términos de exploración y de producción de hidrocarburos a partir de la aprobación de este, lo que conocemos hasta ahora, del dictamen? Bueno, yo asumo que los yacimientos de Chicontepec, por su complejidad geológica técnica, asumo que serán considerados como yacimientos no convencionales, es decir, entran dentro de esta parte de la reforma en la cual puede haber asignaciones a empresas privadas. ¿Qué es lo que va, qué ganaríamos, digamos, con la aplicación de la reforma en estos términos? Pues aplicaríamos que el riesgo sea compartido, es decir, que los 35 mil millones de pesos que ha perdido Pemex en 10 años, no hubiesen sido ese monto, sino hubiese sido la mitad, 17 mil 500 millones. Entonces, eso es lo que implica la reforma. A partir de su aplicación, entonces, si hay asignaciones a empresas privadas vía contratos, sea de utilidad compartida o sea de producción compartida, entonces el riesgo se comparte con la empresa privada. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y las cuentas en Twitter las tiene en pantalla, arroba efecto-financiero, la de un servidor, arroba fermaldonado número 15 y también la cuenta de correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!